Primero quiero decir que la cocheía Rosato no tiene nada que ver con esto, nada que ver, al contrario, quiero agradecer cómo se portó conmigo. Pero el día lunes, 8 de la noche, 8 y media más o menos, hay 7 madres que están en clínica ciudad, me dijeron que el cuerpo me lo iban a entregar el día martes para hacer velado. Hola, Ariel, se te perdió la señal, nos decías, a ver, falleció tu mamá, ¿no?, en clínica ciudad, nos decías. Exactamente. ¿Cuándo fue eso? El día lunes. El día lunes, ¿y qué pasó allí? Bueno, el día lunes que nos falleció, me dijeron que el día martes me iban a entregar el cuerpo, a las 9 de la mañana, cuando me fui más temprano, la ansiedad era mi mamá, y bueno, bajaron un cajón, prepararon todo, estaba todo listo. Lunes en la cochería me dijeron que podía ingresar, y cuando ingresé, vi que no era mi mamá, pero otro cuerpo con la ropa de mi mamá. Se confundieron de cuerpo. Exactamente. Entonces, bueno, después de un largo rato, subieron el cuerpo otra vez a la furgoneta, la llevamos a la clínica ciudad, yo fui con ellos. Sí. Pregunté, pregunté por mi mamá, me dijeron que no sabían, que me fijaran los cuerpos que estaban en la puerta, y el muchacho de la cochería me dice, no, no te fijes, este cuerpo que está acá, no estaba recién ni acá ni en la morgue. Entonces me fijé y era mi mamá. ¿Vos te das cuenta cuando llegás a la cochería? Ahí es donde te das cuenta que hay una persona en un cajón, y la persona que está dentro del cajón no era tu vieja, sino que era otra persona con la ropa que ustedes habían preparado para tu mamá. ¿Es así? Exactamente, exactamente, así es. Y esto que te dicen ahí en clínica ciudad, ¿quién es el que te dice cuando, bueno, te das, me imagino, Ariel, bueno, antes que nada nuestras condolencias, porque estamos hablando de ni más ni menos que ha fallecido tu vieja, ¿no? Con todo lo que eso significa. Y cuando vas a la clínica ciudad, y cuando vas con la cochería, ¿no? ¿Quién es el que te dice ahí, bueno, fijate ahí, a ver cuál es? ¿Te lo dicen así? Sí, no, me dicen, fijate ahí los cuerpos ahí. Pero, a ver, el de la cochería me dice, ese cuerpo no estaba acá recién, ni acá ni en la morgue. O sea, que si no estaba aquí ni en la morgue, la han tenido en terapia o en alguna habitación donde ya había padecido el día anterior, y la han tenido hasta que nosotros llegamos a que me cambiaran el cuerpo. Yo lo que digo, si a mí me hubieran dado un cajón cerrado, yo hubiera velado una mujer que no sé quién es, y hubiera enterrado una mujer que no sé quién es. Tremendo, Ari, te estamos escuchando acá seguramente mucha gente en su casa también, ¿no? Claro, es cierto lo que decís, si vos nunca, si no abrís el cajón, y porque ahora recordemos que con la pandemia el velatorio es muy cortito, ¿de cuánto es el velatorio? ¿Cuánto te dijo la cochería? ¿De cuánto tiempo es? Estuvimos una hora y quince, una hora y media más o menos. Ponerle que decís, una hora, listo, la mamá fue grandiosa con nosotros, no abrís nunca el cajón, quiero llevarme la imagen de ella, y enterrarse un cuerpo que nada que ver, es muy loco, ¿no? Y además, obviamente que es difícil de entender, ¿no? Ustedes, me imagino vos, tu familia, ¿no? ¿Cómo te entra en la cabeza eso, no? No, y aparte, a ver, esa clínica, entran bien, mueren nueve, hay que ser realistas, a cualquiera que le pregunté por la clínica, esa mala atención a la gente grande, lo tienen esperando atenderlo, va a la guardia, va a la ocho de la noche, te atienden una o dos de la mañana, no, no, son un desastre eso, esa clínica es un desastre. ¿Y qué te dijeron después cuando, bueno, finalmente logras dar con el cuerpo de tu vieja? ¿Qué te dice? ¿Alguna autoridad, algún, no sé, algún médico, algún recepcionista, alguien de la administración que te dice, perdoname Ariel, qué sé yo, nos confundimos? No, nadie se comunicó conmigo, nadie. A todo esto mi mamá fue internada el día jueves, ¿viste? Sí. Pero yo el jueves se me compuso mi mamá a las cinco de la mañana, a las cinco de la tarde, y yo eran las ocho y media de la noche, nueve, y estaba llamando al PAMI, a la ambulancia, nunca vino nadie, la tuve que cargar como pude en el auto y llevarla, porque nadie, ninguna ambulancia quiso hacerse cargo, nadie me entendió directamente. Sí, me imagino, ¿no? ¿Y qué enfermedad, qué patología tenía tu mami, Ariel? Mi mamá tenía Alzheimer, pero no, lo tenía avanzado, pero reconocía gente y todo. Pero se compuso, entró a la clínica ciudad con una infección urinaria. Ajá. ¿Infección urinaria? Sí. ¿Y ahí qué, de qué edad tu mamá, qué edad tenía? Mi mamá tenía 87 años. ¿Y cómo, cómo avanza, cómo es el proceso, cómo fueron los días ahí en la clínica ciudad, este, a partir de la infección urinaria? ¿Qué te decían los profesionales? Sí, le pusieron suero, le pusieron sangre, la tuve, bueno, y el viernes también, estuvo con suero y sangre, y el día sábado, así que la mañana, tuvo dos infartos, y, bueno, la tuvieron entubada hasta el día que, hasta el día lunes que falleció. Bien, a ver, retrocedemos un poquito, este, un par de pasos, y nos ubicamos en esa situación, como te decía, ¿no?, que es hasta macabra, ¿no?, lográs dar con el cuerpo de, de, de tu mamá, una vez que te, después de toda la confusión, entre comillas, ¿no?, ¿qué, qué, qué pasa allí? Decís que nadie de la clínica se contactó con vos, ¿no? No, 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 nadie. Aparte, es muy doloroso que a la señora esa que yo tuve, que yo no era mi mamá, le tuvieron que sacar la ropa de mi mamá y volvérsela a poner a mi mamá. Tremendo. Esto es muy... ¿Y se, se, supiste quién era la señora que, el, el cuerpo de la señora que habías recibido, o no? No. No, no, realmente no. Y me imagino que con la cabeza puesta en otro lugar, y con lo que te pasó, se confundieron de cuerpo, me imagino que, este... Bueno, y cómo sigue todo esto, Ariel, por último, te pregunto, este, esto queda allí, en, en un mal rato, en un mal momento para la familia, o tenés pensado hacer algo más, no sé, desde el punto de vista legal, o querés que alguien te pida disculpas, o que alguien te dé explicaciones, que qué es lo que sí, o querés olvidarlo y listo, y decir, ya está, lo hago público, y que la gente sepa qué es lo que me pasó y nada más. La idea era hacer lo público y que traten mejor a los abuelos ahí adentro. Ajá. Que no puede ser que una persona de la tercera edad se descomponga a las 5 de la tarde y a las 9, 10 de la noche y todavía no tener respuesta de una, de una ambulancia. ¿Entendés? Sí, 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 entiendo. Sí, el abuelo ahí adentro, el trato, el trato es horrible a la, a la gente de la tercera edad. Ajá. Y bueno, sí, me he contactado con un abogado, porque no, no por nada, sino porque ni siquiera le llaman para pedir culpas. Ajá. A ver, una persona que se muere, tanto cuesta identificarla. Sí, sí, claro. A ver, no cuesta nada ponerle un papelito, un rótulo, no sé. No, además estoy seguro de que debe haber un protocolo, debe haber una serie de pasos a seguir o cumplir para que no ocurran este tipo de hechos. Indudablemente no lo han tenido en cuenta, no, este, es una obviedad que nadie cumplió con el protocolo para este tipo de casos o de hechos, no, porque, fíjate vos que viste un cuerpo de una persona, lo, se lo lleva a la cochería, vos decías que la cochería no tiene nada que ver y obviamente, no, esta, la cochería recibe el cuerpo y lo lleva a la sala de legislatoria. Yo creo, ya a la cochería lo hicieron, mi mamá se llamaba, lo oía Martínez, lo hicieron eso.